Música 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 Bien, bien, bien Para lo que se quiere que no siga avanzando Vamos a regar el corrí La chilena que llegó para quedarse En esta tarde ¿Dónde está mi gente bailadora? Aquí de Santa María Las Cuevas Mi gente de Caña Brava Mi gente de Cerro Gordo Vamos a bailar Disfruta la música Vamos a ponerle vida A este evento Saquen su parejita a bailar y a gozar Esos caballeros Inviten a las damas Para que bailen y gocen y disfrutan de la música El concorrente chilena Que llegó para ganarse por ustedes Suéltalo maestro Y dice Música 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 Música